Ben Yedder, creo que es un jugador que está totalmente infravalorado. No entiendo muy bien por qué se le da una valoración tan baja a un futbolista que la temporada pasada hizo 18 goles y esta temporada creo que ya lleva 8, ¿no? Por lo tanto, no sé por qué genera tanta duda un futbolista que ahí están los números, ¿no? Si no ceñimos a eso, pero luego además... Creo, Oscar, y déjame interrumpirte porque a lo mejor da la sensación de que con las veces que se ha puesto de cara a gol podría llevar 5 más. No lo sé, ¿no? Sí, es posible, pero bueno, Ronaldo creo que lleva un gol, ¿no? Entonces no sé si a lo mejor el Madrid tiene que plantearse si firmar otro delantero porque Ronaldo lleva un gol. O sea, son situaciones que a veces creo que los desquiciamos de impactado, no, no, las llevamos demasiado lejos. Damos una categoría de rotundidad a situaciones que son puntuales, sobre todo cuando las sensaciones no son esas, ¿no? Porque eso dijese, bueno, un futbolista que le falta calidad, que no genera locaciones, pero bueno, pero un futbolista que genera mucha situación. El foco, ¿no? Es una cuestión que nosotros estamos intentando a... al jugador, pues bueno, a extraerlo de toda esa región y esa responsabilidad. ¿Y él cómo lo lleva? No, él lo lleva bien, pero lo que ocurre es que, bueno, que es consciente de la expectación que hay, ¿no? Y de la ansiedad que hay porque llegue y esta temporada, bajo el entender, ¿no?, de la gente si ha costado 20 millones de retorno a los 25 o 30 goles, ¿no? Como si fuese una cuestión matemática que todos sabemos que no lo es, ¿no? No sé, nosotros confiamos mucho en su potencial y sus posibilidades. Acaba de llegar, lleva tres meses escasos con nosotros y estamos plenamente convencidos de que poco a poco ir a alcanzar todos sus niveles, su rendimiento irá mal. Y estoy... Yo tengo total confianza en que dentro de un tiempo, pues estaremos todos muy contentos de confiar.